Música Bienvenidos a este nuevo video El día de hoy voy a arrancar con la era de los 128 bits Que si bien no es una era repleta de juegos ancestrales Pues estos juegos ya tienen bastantes años Hoy voy a hablar de Crazy Taxi Un juego muy representativo de esa generación Pero por qué hablar de un juego o una adaptación de Gamecube Si puedo hablar de la versión que se realizó Para la primera consola de sexta generación La Dreamcast Empecemos Crazy Taxi fue un juego que salió originalmente Para las Arcadias en el año de 1999 Una más de las magníficas creaciones Que realizó la compañía Sega Para la legendaria placa Naomi Fue tan grande la aceptación de este título Un año después se realizó su primera traslación Para una consola casera La Dreamcast Una vez que ya tenemos colocado nuestro control Y dentro de nuestra memoria Solo nos queda depositar nuestro juego Así que aquí vamos A recordar esos viejos tiempos Bien, aquí vamos Lo primero será escoger nuestro modo de juego Original o Arcadia Yo escojo simple Arcadia Y aquí escogemos 3, 5 minutos o 10 minutos Pero mejor las viejas y clásicas reglas Y es hora de escoger personajes Así que aquí está el interesante Axel El carismático Joe La buena Gina Y el mal encargado Gus Pero mejor la buena Gina A muchos de nosotros nos ha pasado En innumerables ocasiones Que tenemos un compromiso Y se nos ha hecho demasiado tarde Para llegar a él ¿Y cuál es nuestra única alternativa? Pues Salir a la calle Buscar un taxi Cruzar los dedos Porque el conductor Haga hasta lo imposible Por llevarnos a tiempo A nuestro vecino Esta situación es la misma Que pasa dentro de nuestro juego En una ciudad En donde el 80% De estos habitantes Tienen problemas con la puntualidad Y que gustan de trasladarse De una pequeña máquina infernal Llamada taxi La dinámica del juego Es muy sencilla Al comenzar el juego Contamos con una pequeña cantidad de tiempo La cual se mostrará en nuestra pantalla Y se irá reduciendo Segundo tras segundo Para evitar que nuestro tiempo De conducción se agote Lo que debemos hacer Es buscar algún pasajero Y trasladarlo con la mayor rapidez A su destino En primera instancia Cada que un ciudadano Aborda nuestro taxi Nos proporcionará por defecto Unos cuantos segundos extra Pero lo que le da Verdadera diversión Y el resto de nuestro título Es la velocidad Con la que logras Trasladar a tu pasajero Tenemos en el juego Tres marcadores diferentes Los cuales son Lento Normal Y rápido Siendo este último El marcador Que nos bonificará Más puntos Y nos proporcionará Unos segundos extra Permitirnos extender Nuestra partida La ciudad en la que aparecemos Es la única con la que cuenta Nuestro juego Pero en realidad Es una región Muy muy extensa Bueno Al menos lo hará para la época Una región Que tiene ciertas similitudes Con algunas ciudades reales Como los San Francisco O California Sumado a ello Y para darle un pequeño toque De realismo Podremos encontrar en el escenario Ciertas tiendas En la vida real Como Pizza's Hut O Ketoki Los controles En nuestro juego Son sumamente sencillos Con el gatillo derecho Aceleramos Mientras que con el gatillo Izquierdo frenamos El resto de los botones No tienen ninguna función Excepción de los botones Que hacen cambio Entre marcha y reversa Esa sencillez En los controles Permitió que el juego Se disfrutara Con una completa fluidez Una función Que tenían algunos juegos En la consola Dreamcast Era la de incluir Alguna función Para nuestro Memory Pack O como es su nombre completo Visual Memory System Pero en el caso Crazy Taxi Únicamente sirve Para salvar nuestros datos Y mostrarnos El nombre del título En la pantalla En el aspecto musical El juego fue sobresaliente Durante su época Ya que además De tener unos muy buenos Efectos FX Como el rechinar De los llantas O el choque Con otros vehículos Contaba con una banda sonora Conformada por canciones De los grupos De Offering Y Bad Religion Como dato adicional Quiero comentarte Que en la versión de PC Se tenía la posibilidad De cambiar las canciones Estos grupos Por canciones o melodías De tu biblioteca personal La dificultad del juego En realidad no es muy alta Aunque sacar Las mayores puntuaciones Es verdaderamente Para expertos Ya que el trazar Nuestro destino No dependerá Únicamente De las indicaciones Que nos proporcione La ficha de dirección Sino que dependerá Del dominio Que tengamos En nuestra ciudad Del conocimiento De cada uno De sus atajos Y de las mejores Vías de comunicación Las gráficas del juego Son completamente Satisfactorias Manejando excelentemente Los colores Y las texturas Que representaban En aquella época A Sega Sumado a ello Hay que reconocer Que esta traslación Al sistema casero Es una conversión Casi perfecta Gracias a la enorme Similitud Que existe entre La placa Naomi Y el Dreamcast La duración del juego Es relativamente pequeña Incluso se puede decir Que es uno de los juegos Más cortos Para esta consola Pero esto Esto recompensa Completamente Con el enorme Valor de la jugabilidad Que tiene este maravilloso Título Un juego Que representa Sin duda alguna El estilo particular De los juegos Arqueños Para finalizar Este pequeño análisis Quiero comentarte Que siempre me asombró La manera en la que Se comportaban Los pasajeros Los cuales Me parecían Un poco desquiciados No importando Si eran jóvenes Reverendos O simpáticas viejecitas Las cuales Si no las llevabas A su destino Saltarían de tu vehículo No importando Que las alcanzara La muerte Todas las versiones de Crazy Taxi Son muy buenas Y con todas ellas Vas a pasar un muy buen rato No importa que sean Sus versiones físicas O las versiones nuevas Las cuales se encuentran En forma virtual Espero que te divierdas Con ellas Pero Si llegas a encontrar En algún momento Y por casualidad La vieja Arcadia No lo dudes Deposétele una moneda Y verás cuánta diversión Te puede proporcionar Esa maquinita Nos vemos en el siguiente video Saludos y suerte Chau 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 No lo Més